¡Suscríbete! Algo me dice que alguien quiere la pelota Muy buen balón a la espalda de la defensa Muy inteligente metiendo el balón al espacio Anota y al arquero que le regalen un GPS que se perdió Y es que seguimos en el partido 1-0 ¡Maril! Muy buen atajado del tiro Y es verdad que en tiempo suplementario de Fernando Una parada de esta es importantísima El cabezazo no puede ser, se ha ido por poco Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga la cosa bien Ella hace lo que quiere Tarbajal Luka Modric ¡Vinzema! ¡Ojo es para Vinzema! ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! Y con esto la pizarra 2-0 Es bueno ese pase filtrado Buen remate, no lo ha hecho nada mal, se ha ido cerca Ahí tiene la pelota y en campo contrario ¡Excelente como tapa! Tiago Lleva la pelota, esta parece buena, Marito, me gusta bastante ¡Es buena la pelota atrás! Termina así la jugada ¡Gran presión en el ataque, ojo! Ahí van los dos buscando la pelota ¡Vinzema! Que reparte una maravilla de servicio ¡Era su doblete! Pero si ha quedado en manos del arquero ¡Se quedó el arco! Lleva el córner al centro del área Llega muy bien a reventarla Aquí viene Mohamed Salah ¡Prueba a pegarle el arco! Pero la arquero ataja esa, muy bien y fácil ¡Fácil! Cruz Ha cortado Karim Benzema para ganar la pelota Lo dejó en el camino ¡Sale el centro al segundo palo! ¡Maravillosa extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo ¡Rechaza el balón! La tiene y se hace famoso ¡Gol! Es el gol del descuento ¿Podrán remontar? El partido por ahora 2 a 1 Hace bien el Real Madrid Prestándose la pelota entre sí nada más ¡Quiero marcarla! ¡Genial el tapadón de Alisson! Y ahora tiene la posición ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Lukita Madrid! No se le puede cuestionar nada Cuando intentó lo más difícil Le quiso meter en un sitio que era imposible Así se le quiere también Suben una nueva atrapada más en las estadísticas Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Balón para Karim Benzema Este es una peatonal, pasa cualquiera Muy buen corte defensivo Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas Matip Sala Firmino Se les escapó la chimbomba Se les escapó la chimbomba Tony Kroos Lo va a pitar Penal Ha pitado el árbitro para el Real Madrid Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno A veces hay que perdonarlo de vez en cuando Atentos para ser más grande el colchón Benzema que lo mete Y por ahora el marcador Y por ahora el marcador 3 a 1 Liverpool regala la pelota Va a reponer la pelota desde el costado Mantiene la pelota y se acerca Ahí va la pelota de Benzema Se vino ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Increíble actuación en la primera parte Para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad Valiosísima intercepción de pelota ¡Tuby Firmino! Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Es increíble, Fernando Ver cómo el Madrid tiene la posesión de la pelota Yo creo que la recuperación del balón es muy rápida Controla bien el campo de juego Y por eso van ganando el partido ¡Cuidado con ese pase! ¡Gran tapado del arquero! ¿Han visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Tsunami de oportunidades en el área Ahí va despejando Rechaza el arquero y sigue el juego Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro Ahí está bien sacada la tarjeta Señoras y señores El arquero en la figura Acaba de salvar a su equipo Intercepta la pelota a Madrid Pase bastante peligroso Y ahí tiene la pelota de nuevo La tiene en el área Y la pelota a Marito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Y ahí va como el conejito ¡Maravillosa extensión del arquero! Y la verdad Ver la actuación de este arquero salvando a su equipo Es importantísimo Se acercaron a la línea de gol Y estuvo cerca también a Lizor El córner que llega al área Así es como nos vamos al descanso 4 a 1 está la pizarra Comenzamos la segunda parte del partido Está cayendo Liverpool Firmino Firmino Se viene y le pegó Gigantesco lo de este portero Gol verde Entra bien y se escapa la pelota La saca de manos Benzema La tiene ahora gol verde Recepción y pase Buenos fundamentos Le pega Benzema y se abrazan Atajada maravillosa Se estiró todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es Extraordinario Enorme lo de Ale Y se enoja ahí Buena recuperación En zona de peligro Gol Gol ¡Bolabonazo! ¡Qué enclavado! Este partido Va a tener todavía más goles 5 a 1 se acaban de poner Entró bien Para recuperar la pelota Le sacan la pelota Tori Correa Por el cuerpo para protegerla Marito vamos a tratar de Ser cautos En este momento Cualquier cosa que se diga En contra del equipo local Te la escuchan hasta en el otro lado del estadio El silencio es aterrador Sí, pero es con mucho merecimiento Yo creo que Este equipo se creía superior Antes del partido Pero ha demostrado Impresionante Hatric Esta fábrica de hacer goles Que es bastante de un equipo Que ni hablar de un solo jugador Así se ponen 6 goles a 1 En el marcador Una locura Benzema Benzema Buena chance Buena pelota Ahí nomás estuvieron de convertir Ollison Dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Parece que se viene una modificación en este equipo ¿Qué? Este es Bravo Alisson La pelota sigue Bien Avanza Salah Está a punto de terminar Está a punto de terminar Escucharon Suena el silbato Suena el silbato del árbitro Salah 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 Benzema 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 Es el gol del descuento Buena recuperación en zona de peligro Gol ¡Vaya golazo que han clavado! Impresionante hat-trick de esta fábrica Benzema Luquita Madrid ¡Golazo! Gol A la pelota larga y parece que va a llegar Recibe solo en el medio ¡Mira eso! ¡Golazo! ¡Una maravilla!